Les voy a decir algo a los dos, a ti y a ti. Sí, somos dos. Nosotros los dos. Hoy, Aurora, no se me escapa, se los juro. Hoy en la noche les cuento que voy a salir con ella, la voy a seducir, la voy a enamorar, la voy a volver loca. Que se salga de sus casillas, van a ver. Sí, tú vuelves loca a cualquier persona, ¿sí? Nada más que te advierto una cosa, mi querido hermano Lelo. Te prohíbo que te acerques a esa mujer porque tiene que trabajar. Se tiene que concentrar en lo que está haciendo. Así que, please, olvídate del... Aquí me tienes. Aurora. Por favor. Aquí está tu contrato. Para que tú lo firmes. Espérame, espérame. ¿No me ibas a abrir la silla? Por favor, por favor, Caro. Disculpe, adelante. Gracias. Qué mal. Aquí está el contrato. Para que lo firmes. Adelante. Gracias. Por favor. Gracias. La pluma muy especial para ti. Sí. ¿Qué? Alcalce. Alcalce. Leticia Padillas. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Me van a cachar! Aurora, ¿algún problema con el contrato? Este... Me salió mal mi firma. Sí. Que lo vuelvan a imprimir, por favor. Además, esta pluma es muy corriente. No se ve bien. ¿Está? Sí. Bueno, ahorita consigo otro contrato y otra pluma que valga la pena para ti. Por favor. No se ve bien. ¡Morete! Omar. Sí, voy, voy. Let's get it. ¡Morete! 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 No te atrevas, Omar Carvajal. Aurora, mira, yo en realidad...